Paola Rojas y Zaghe se reúnen en Croacia. A pesar de lo mucho que se ha dicho en torno a Paola Rojas y Luis Alberto Alves Zaghe, aparentemente la última palabra no ha sido dada, pues la pareja por fin pudo reunirse luego de los escándalos que los perseguían en una ciudad porteña de Croacia. Luego de haber transmitido ediciones especiales para el pasado mundial de Rusia, tanto Paola Rojas como Zaghe decidieron tomarse unas vacaciones en la presente semana, donde todos pensaban que lo harían por separado. En el caso de Paola, el inicio de semana lo pasó en el estado de Oaxaca, donde se trasladó sin su marido y cuyas experiencias de viaje la subió a través de sus redes sociales. Días después, Rojas apareció en la ciudad costera de Dubrovnik, en Croacia, donde presumió su estancia en aquel país de Europa del Este y quien se dijo conmovida por sus atardeceres y paisajes marinos. En las postales que envió a través de sus redes sociales, en ninguna aparece Zaghe junto a ella. Por su parte, desde que culminó el Mundial de Rusia, se especuló que Zaghe se quedaría en aquel país para tomarse unas vacaciones alejado de la prensa mexicana para que no lo molestaran en cuanto a su revelador video que circuló por todo el ciberespacio. Mientras a inicio de semana, Zaghe publicó una foto con su señor padre con motivo a su cumpleaños y desconociéndose dónde se encontraban en aquel momento, días después, el exfutbolista agregó un video en las redes sociales donde luce una chaqueta con una leyenda en ruso y emitido desde un hotel en Croacia. Que Paola y Zaghe ya hayan arreglado sus diferencias es todo un misterio, pero lo que sí es cierto es que ambos se encontraron en Croacia, un país lejano a México y en el cual nadie los reconoce como figuras públicas como para captarlos en alguna fotografía o en algún video vacacionando juntos. Si bien en días pasados se filtró a la prensa que Rojas ya había comenzado los trámites para su separación legal, lo cierto es que eso está en duda, pues si la periodista ya se hubiera decidido por esa vía, muy probablemente no se hubiera reunido con Zaghe en aquel apartado país en días recientes. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias. 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 Gracias.